Aquí estamos nuevamente para intentar retomar el diálogo con Miguel Ángel Echegaray. Riquísimas historias, interesantes. Además como las cuenta el Toto sin ningún problema, muy franco, muy claro. No me acuerdo con él, no importa, pero sus conceptos son claros y su idea de vida también. Ahí está. Echegaray, ya sé, te estoy retrasando tu llegada, Mercedes. Uy, me mareaste. ¿Te vas a quedar quieto? Pará. Sí, dale, dale, dale. ¿Ahí estamos? ¿Estás? Sí, 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 ya está. 15 minutitos nada más, Toto, a pedido de la gente. Si es por mí, no. Olvidate. ¿En serio? No, no, en serio. Che, contame cuando ganaste la primera carrera de TC en Paraná. Mirá, todas tienen una historia. Esta carrera se la debo a Nolo Aguirre. ¿A ver? Nolo Aguirre, el comisario deportivo, obvio. Esperá, ¿esa carrera fue la que llegaste con lo justo en la serie? Claro, que se me cortó, se me rompió una válvula. Mirá lo que son las cosas en mi vida. Yo paso de la agonía al éxtasis en 30 centésimas de segundo. Vengo ganando la serie. Primero, ¿qué hago en la pol en la clasificación? Porque agarro una mancha de aceite. ¿Cómo? Porque agarrás una mancha de aceite. Y sí, agarro una mancha de aceite. Cuando agarro la mancha de aceite, el auto se cruza, pegó un giro y salí derecho en la curva, la que está antes de las dos curvas de la derecha, la que está después del curvóncito de la curva, después de la curva cuatro, diríamos. Sí. Que era a la izquierda. Esa curva tenía los pianos, eran mucho más cerradas ahora, o sea, no era tan, era de un cambio más lento. Y el problema que teníamos ahí es que el auto iba de trompa, pero mal, muy mal. Cuando freno, cuando toco el freno había aceite. El auto se cruza y salgo derecho, corté camino, no te estoy diciendo que no. Y después dije que, como dicen, me salió la curva un medio segundo más rápida que el resto. Y hice la pol. Todo contento, todo barro. Vengo ganando la serie, faltaba una vuelta y se me quedan cinco cilindros. Di toda la vuelta en cinco cilindros, vengo en cinco cilindros. Y yo digo, ¿qué pensaba? Curro como yo, ¿qué pensaba? El pichi Iglesias me alcanza, me alcanza, lo tapo a más no poder. Qué horas antidepressivas totales, o sea, barrigo de pinta, todo lo que vos quieras. La cuestión que le gano por media trompa, por una nariz, le gano al pichi. Y no conforme con la cagada que había hecho de dar toda la vuelta así, sigo toda la vuelta saludando, contento, feliz. Y viene Johnny desaforado, gritando como un loco, apagando. Bueno, se había cortado una válvula en la cabeza, en donde va el registro. La válvula cayó, pero no pasó para abajo, porque cuando se rompió la cabecita, hizo una rebarba y no pasaba por la guía. Entonces, quedó la válvula cortada, pero el pistón le pegaba y la remachaba, y la remachaba, y decía, siempre en la guía. Sacamos la tapa, sacó la válvula, le puso otra válvula, le pegó, armó, íbamos a largar la final. Y largamos la final también. Pero, ¿qué pasó? En eso que veníamos, vuelta 10, 12, aparece el pescar. Aparece el pescar, yo ganando, venimos todos atrás de boxeo, y acá la chica, vamos a salir, la bandera verde. Cuando vio la bandera verde, en el TC 2000, se largaba el... La recta se largaba ahí. Y acá no, acá se enfilaba todo de vuelta, se ponían todo en fila, y se largaba con el semáforo. Yo nunca había andado ganando una gente en TC. Les podía imaginar, no me acordaba cómo era. Yo salía a la recta y acelería a fondo. Cuando meto quinta, que ya venía como, se me da por pegar una relojada al espejo antes de llegar al currón, ¿viste? Miro, por el espejo no venía nadie. Estaba solo. Uy, digo, qué carajo. Entonces, bueno. Y me alcanzaron más o menos, y bueno, llegamos y se largó, ¿viste? En el momento en que había 62 autos, había 75 denuncias. No, que largó, que se adelantó, que se ve el otro. Y el Nolo Aguirre dijo, no, se habilitó la pista con la bandera verde que había en la entrada en la olla. Y ya está. Y ya está. O sea que... Bueno, pero ese día, si mal no recuerdo, no había problema de goma, que explotaban las gomas, que pinchaba. Traverso que se pegó con Redolfi, que Traverso también era candidatazo. El patista se pegó también por... Todos rompían la goma. Es el día de hoy que en ese circuito pasa lo mismo. Nosotros, gracias a todo lo que... Mi historia dentro del TC2000, donde el ABC de andar en un afuego era aprender a cuidar la goma. Gracias a Oreste, que nos enseñaba cómo cuidar la goma, con la computadora, y nos mostraba dónde usábamos la goma, los usuarios que tenían. Y en Paraná nosotros usábamos mucho como circuito de prueba en el TC2000. Yo debo tener, no sé, 3.000 vueltas en el Autónomo de Paraná, o en el Cabalén. Y todas esas cosas me sirvieron. Nosotros pusimos el auto con una puesta a punto, media insólita para una carrera, perdón, para andar ligero. Pero antes era muy lógica para la carrera. Y bueno, no lo digo, porque todavía por ahí puedo ser director deportivo de un equipo, y lo que me hizo ganar, todavía lo puedo usar como un ardit para poder hacer ganar a mi piloto, a mi eventual piloto. ¿Tenés aspiraciones de ser director deportivo, Toto? No me gusta estar al pedo, te digo honestamente. Me hace mucho mal. Soy un tipo, sin ser hiperactivo, pero soy un tipo que soy activo. Sí que me gusta, sí me gustaría. Tuve la suerte de tener en los últimos años, creo que los mejores pilotos que tuvimos acá en el país. O sea, lo tuve a Ledero en su mejor momento, a Agustín Canapino también, a Pechito López. Una pila de pilotos, muy buenos pilotos, los chicos de López, Esteban Guerrieri. Bueno, la verdad, me fue bien con todos. Aprendí mucho, les di todo lo que tenía. Y bueno, estoy seguro de que disfrutamos juntos una época muy linda también del automobilismo. Toto, vos nombras a Guerrieri, Pechito López, Cristian Ledesma. Y hay un hilo conductor. Son todos muy, comillas, profesionales, no porque los demás no lo fueran. Y vos sos muy claro al hablar y a la vez vas de frente. ¿Cómo llevabas esa relación con cada uno de ellos, que son muy modositos, muy medidos, viste? ¿Entendés la pregunta? Sí, la tengo. Por ejemplo, el equipo hoy, últimamente cuando estábamos, siempre teníamos un interlocutor. Yo estaba medio como director deportivo, pero quien hablaba con los pilotos era, por ejemplo, el flaco Iturrarte. Estaba con Pechito, o estaba con Guerrieri, independientemente. Había veces que le tocaba a Guerrieri y en el otro auto estaba Jorge Croseri, este chico Croseri. Sí. Bueno, ellos eran los que tenían, ¿cómo te puedo decir? Un poco más de... El contacto directo con el piloto, el mano a mano. Exacto. O sea, sí. Yo quizás, yo tenía mucho, un poco más de control general de la situación, de cómo se manejaba una carrera desde abajo, ¿no? Cosa que no es fácil, ¿eh? Manejar. O sea, todo el mundo dice, no, vos todavía querés ser piloto. No, yo no quiero ser piloto, no, nada. Simplemente, al piloto, el piloto le sirve no muchas cosas, como todo el mundo que dice, que por estar arriba del piloto, del auto, uno sabe, sabe todo. No, sabe algunas cosas, más que otras. Pero, en líneas generales, son dos vidas distintas. Son dos vidas distintas. Sí, yo tuviese que elegir un tipo para estar abajo, pero elegiría a Julio, mi hermano, que él estuvo toda la vida, viéndome hacer macana y ayudándome e interpretándome. Yo no estuve abajo. Entonces, lo que aprendí, se lo debo a Alberto Canapín. fundamentalmente. Yo fui a, yo empecé como director deportivo porque lo fui a ver a Alberto Canapín para que me diera una mano para volver a correr, en el año 2007, creo que fue. Me dice, no, Toto, me dice, me gustaría que fuese director deportivo de un equipo. No, del único tipo que hoy podía ser director deportivo de Marquitos. Sí, me dice, para Marquitos te quiero. Y bueno, yo debuté como director por Marcos. No te puedo decir más nada. Anécdota con el avión, bueno, Marquitos, pero bueno, otro día te la cuento. Sí, Toto, ¿y cómo definís a un piloto de automovilismo? ¿Es lo mismo el piloto de automovilismo de antes que el piloto de automovilismo de ahora? Porque la pasión sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Sí, lo que pasa es que hoy por hoy por deporte corren muy pocos. O sea, nosotros corremos por deporte, te lo digo honestamente. El piloto se hacía correr porque es por deporte. Esto se transformó en un negocio que estaba metido adentro. Pero hoy no podrías correr si así de simple. Y en aquel momento si no tenías pasión no podías correr. La tecnología le dio mucho al automovilismo pero no podían hoy porque ya se están probando autos sin piloto. Así que lo que se viene no es tan bueno para permanecer como profesión lo de piloto. Te voy a hacer una pregunta. Tengo miedo a tu respuesta. Espero que la voy a hacer igual. ¿Ves carreras virtuales? No. No las veo. Te digo sinceramente no las veo. No es porque ¿cómo te puedo decir? Es otra cosa. Es como me dijeran si te gusta el fútbol pero mirá el básquet. No. Me gusta el fútbol. No el básquet. Me gusta el automovilismo. Sí me gusta. Me gustan las computadoras. No me gustan los jueguitos. Y es un jueguito. No dejas ser un jueguito. Él tiene muchas sí estoy de acuerdo. Que hay muchas cosas que sirven para la vida real de un deportista o de un piloto. También estoy de acuerdo. A la idea que vos me hagas ver una carrera sin la pasión no entra bien. Yo no lo puedo ver. No es que esté mal. Yo no lo disfruto. Te lo digo de corazón. No vi nunca alguna. Me mostré en la pasada en Twitter alguna cosa pero nada más. No las criticé. No, no, no. Pero ¿es pasión o es falta de adrenalina? ¿Qué sé yo? Vos pensás que con una play también se juega un campeonato. O sea se juegan carreras uno cuando participa se mete pero de afuera no. De afuera no. No, no, no. No me moviliza. Te lo digo honestamente capaz que me agarra hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Y además ¿seguimos? Me quiere ganar me quiere correr una carrera virtual. Y yo como le gano seguro. Lo agarro ¿Por qué? Te pongo a jugar y chau. Le gano. ¿Te gana o le ganás? Claro, le gano yo así, figuro yo. ¿Qué sé yo quién está corriendo? Los que están corriendo. No, bueno. ¿Cuál fue la mayor cagada que hiciste en el automovilismo Che Garay? La mayor cagada nunca dice cagada. ¿Y de cuántas cosas te arrepentís? No, no, no. O sea, cagada hay cosas que no haya salido mal. Sí. Te estás quedando sin batería. Te estás quedando sin batería Che Garay. Mové un poquito el celular o enchufalo porque te congelaste. Esperamos que vuelva. Ahí está. Ahí está. Decía, ¿tenés para pensar en qué cambiaría si pudieras hacerlo? Sí. En vez de hacer primero el auto y después conseguir la plata, primero conseguiría la plata y después haría el auto para correr. Pusiste en peligro económico tu día a día durante tu carrera deportiva? Sí, realmente sí. O sea, siempre viví más allá de los límites. Vos sabés que cada vez que uno encaraba un curvón entre levantar y no levantar no hay nada de diferencia. los que no levantamos somos distintos arriba del auto, ¿no? Todos levantan y el que no levanta es el que marca la diferencia. Yo toda la vida no tuve que levantar porque era, como decíamos, plata y mierda, ¿viste? Y por eso quizás tuve un temperamento o tuve una necesidad de salir o de ganar. siempre corrí para ganar. Nunca me interesó solamente correr, te lo digo con humildad, no lo digo con correr. Gané todas las que corrí, ni muchísimo menos. Pero interiormente siempre fui a una carrera a ganar. Se te está pudriendo, Toto, el Wi-Fi. Así de fácil. Hay una sola opción, ganar. ¿Me escuchás? Ahí te estamos perdiendo, Toto. A ver. Se corta. Sí, sí. Y simplemente que estemos bancados, movete, movete, mover el celular, mover el celular. Ahí está. Ahí está. Decía, ganar o ganar, ¿no hay otra opción? ¿Nunca hubo otra opción para vos? Es tú no... Se te pudre, che. Qué lástima. Porque tenía para preguntarte para el final. Ahí estás. Ahí me está enfocando el techo. Seguramente está intentando cargar batería, Toto. Ahí estás. ¿Estás bien? Sí, es el Wi-Fi que anda medio mal. Bueno, decía, ¿la única opción era ganar para vos? Mirá, una vez que uno gana, se da cuenta de lo lindo que es ganar. Y que... Nunca fui a una carrera, como te decía recién, no sé si salió o si faltó. No. Sin la expectativa de ganar. O sea, siempre fui con la expectativa de ganar. Cuando venía de una carrera a otra, algo trabajábamos, algo hacíamos para que, si estábamos 10, poder ganar. No para estar noveno. Éramos así. Y si teníamos que poner todo lo que teníamos, todo, arriba del auto, nosotros teníamos un equipo pobre y un auto riquísimo. Siempre tuve muy buenos autos. Muy buenos autos. Y quizás que andaba con las gomas recapadas en mi auto de calle. O me decía, quizás le hubiese dado más tiempo a mi familia. Sí, sí. Esas son las cosas que quizás me arrepientan. Mis hijos se criaron un poco distantes del padre como respecto con respecto a lo que hubiese sido si yo hubiese tenido una actividad un poco más estándar, más normal. El automovilismo te ocupa todo el tiempo que tengas y un poco más. Con esa pasión yo lo viví toda mi trayectoria. Quiero que te quede la tranquilidad que los que estábamos del otro lado del alambrado lo notamos así. así que lograste el objetivo Che Garay para finalizar porque no podía ser de otra manera. Tengo guardada una no me putees ¿eh? ¿Alguna vez es verdad que te especializaste en patadas voladoras? No, la única vez que me pegué con patadas voladoras fue la PTC 2000. Estábamos discutiendo el reglamento como siempre y no me acuerdo cómo fue la cuestión que me agarré atrompada con Tito Besone un tipazo la verdad que y nos vinieron a separar vinieron Croco Heriberto Pronelo Antelo qué sé yo y yo me estaban me estábamos refregando y veo y siento que me vienen a mí me vienen a agarrar de atrás cuando me vienen a agarrar de atrás tiro una patada para atrás y se la pongo de medio le pegué a Carlito Croco y lo sentí abajo del escritorio pobre Carlito no sabés yo te voy a ayudar bueno ya está así que me venías a pegar los que lo vivimos esa noche hoy nos reímos fue lindo y pensar que así se definían los reglamentos ¿no? y otra vez a las patadas voladoras podían llegar a definirse los reglamentos en algún momento ¿no Toto? ahí está acá piden que pagues el wifi me imagino que lo pagás pero el servicio no debe ser bueno a ver move move que vuelva el wifi acercate ahí está decía las patadas voladoras se definían los reglamentos en ese momento no te escucho había reuniones cabalgáticas ahí está ahí estamos ahí estamos Toto ahí estamos Toto es el final dice que hay quienes dicen que le metas una patada voladora al wifi y al servidor también ahí está vamos a cerrar el concepto así se definían los reglamentos sí con eso con alguna botella de whisky eran las 5 de la mañana y seguíamos discutiendo era hermoso era hermoso realmente que era era muy lindo y después de todo eso que teníamos que como te puedo decir que discutíamos cuando el loco Luis vino con una propuesta es la última que te hago el loco Luis vino con una propuesta porque resultaba que estaba muy fundido el loco y necesitaba cobrar y dice vamos a hacer una como que se llama una distribución de los premios para los que estamos del 10 para atrás dice porque cada cual tiene su su mérito entonces bueno la cuestión que hacen una reglamentación corrida que tenía tantos años que corría como particular una serie de cosas los enfocaron mucho más de lo que cobrábamos el único que no cobró un peso fue el loco Luis ¿por qué? le salió mal la cuenta no sé que hizo la cuestión que el que no cobró fue Luis y el que había hecho todo el plan para que cobrara más era Luis son las cosas que teníamos en las charlas de las noches de ese 2000 bueno Totito te agradezco muchísimo la verdad la pasé muy lindo reconozco en vos y en toda tu familia la pasión por el automovilismo la gente también hace lo propio y te agradezco y le agradecemos a la gente que compartió con nosotros esta horita y pico de charla querido bueno gracias Luisito un cariño grande a todos de audiencia y a tu disposición cuando quiera que esté a tus órdenes porque hay más en otro momento hacemos más dale Toto buen viaje gracias gracias chau Toto chau chau Gracias.